En 2019, este equipo de remeras de Oreo, Guipúzcoa, vivió una anécdota asombrosa que nos debería hacer reflexionar. A una de ellas, Sandra Piñeiro, se le rompió el apoyo de su remo en mitad de la regata. ¿Qué podía hacer? Podía tirarse al agua para quitar peso a la embarcación. No estorbar. Pero entonces la barca se desequilibraría, no podría avanzar en línea recta. Así que se colocó en su posición y comenzó a moverse del mismo modo que sus compañeras. No tenía remo en el que apoyarse, por eso le era más difícil moverse. Podía parecer una carga para sus compañeras, sin embargo, era todo lo contrario. Era igual de esencial que todas las demás. Y ganaron la regata. Lo hicieron apoyándose las unas en las otras. Sandra colaboró como podía, aún sin remo. Lo que hice fue lo que haría cualquiera. Es algo que te sale solo, declaró. Porque cuando tu apoyo se rompe, cuando te quedas sin nada, hay otro apoyo que nunca te debería faltar. El de las demás. Las personas no somos cargas. Somos motores. Y ninguna es más que otra. Y sí, a todo el mundo puede rompersele el apoyo de su remo. Cuando eso pasa, el equipo tiene que seguir actuando como un equipo, no tirar por la borda a uno de sus miembros, por muy débil que parezca o porque parezca que no aporta. Todas aportamos, incluso sin remo. Así funcionan el apoyo mutuo, la solidaridad, la justicia social y el trabajo en equipo. En este equipo, ¿qué es nuestra sociedad? No dejes que nadie tire a alguien por la borda. Rememos juntas, avancemos y ganemos la regata.